Bueno, vamos a abrir cuatro ediciones especiales de esto donde sale la Ash porque hemos llegado a salir del manga y bueno, pues están de oferta, así que vamos a ello Quiero la Ash, joder Si me sale la Ash, ya estoy contento ¿Quieres abrirme aquí? Sí, puedo abrir ¿Te están llamando? No, de nada Es la alarma Esa es la hora que se despierta No, la hora en que dice que ha de parar de abrir su bolsillo A ver, vamos por aquí Sí, dos, seis ¡Oh! ¡De puta madre! Mira, un trolaco Muy bien ¿A cuánto está esto? A nada, ¿no? Es para vos Sí Mira, muy bien Vas bien, ¿eh? Vas bien, vamos Va, el segundo Vamos ahí No haces trolaco Abre, abre si quieres Sí, pero se ve No, no te ves ahí Ya está enfocando A ver, uno por uno Abre una Nash, por favor Uno por uno Aquí no creo que salga ya No, no, no Vamos bien Y aquí Tres, cuatro, tres ¡Oh! Bueno, joder Bueno La otra está en Retool, que está limitado Bueno Bueno, primera diferencia especial Una Secrets Y los pobrecitos de... Y este de aquí, que bueno Lo abro para ver lo que sale Pero en teoría, pues Es poca cosa, las probos Estas dos cositas Bueno Vamos con el siguiente A ver qué puede salir ahí ¿Los gatos? ¿Eh? No, ya, es la de los gatos Yo quiero la super extra A través de esto Cámara no bebas ni entera No, vamos a ver Vamos a ver, a ver Sí, se ve, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, muy bien Que se está cuando espiras de momento Perfecto Va, Miki Abre la mirada A ver, Miki No está nada Oye, esa mirada ¿Es secret? Ah, ya, sí Oh Mágica Oh, te hagan Y aparece el campo Oh, eh, pues me ha rentado ya Ya me ha rentado De puta madre, tío De puta madre Si me sale una de esa hora, tío ¿Te imaginas? Me lo regalas Hombre, quedan aún dos ediciones especiales Y este sobre Aquí no va a salir nada, obviamente Mira, esto es bueno Esto es bueno Es bueno esto Un babovino Y la planta Oye, pues de puta madre, eh De momento La apertura está siendo Un suceso muy importante Para aquí el compañero Que le ha salido otra vez La misma promo Pero bueno Digo, me lo compro o no me lo compro Bueno, de momento ya me lo he rentado ¿Y qué ambas? La última caja Tú todo el rato sale esta mierda ¿En serio? O sea, puede salir la otra Y me está saliendo todo el rato esto Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que sale? Hammerkong Nada por aquí Pau suave, ya tengo otro Otro para la familia Miki se hace spoiler Cabrón A ver Y... Ah, bueno, esto se juega de Spyro Bueno Muy bien Te están saliendo cosas que se están usando de momento Bueno, sí Que no valgan mucho Pero... Está saliendo Esta edición especial Así que... Bueno, vamos con la última Por favor, Miki Solo me lo he comprado por Lash Si sale el Ash Se celebra y... No me lo puedo creer, tío De verdad No, no me lo creo, tío ¿Y la mágica es la misma? O sea, si sale esto sale el otro Sí, sí, sí Pero no... Va con el mismo pack Vale, o sea, cuidado con la mala suerte O sea, cuidadito Andaba, vamos a abrir Vamos a abrir los últimos sobres de las cajas A ver si tiene llave y suerte Y le sale la Ash de ellas Si me sale, chaval Joder, otra vez esto O que pago suave Bueno, queda un sobre El último El sobre de la... Por favor A ver No, no creo que salga Es que han salido secas Sería mucha suerte Que se hubiera una tercera ¿Cómo le haces? No Bueno Bueno No está mal No No, no Han salido Masterpiece y Diagram Así que bastante bien, la verdad Me he gastado 34 Así que más o menos Más o menos eso Sí No mucho No mucho Así que nada Ahora vamos con el de él Bueno, pues ahora vamos a abrir 7 de la edición especial de Ilusión Oscura Que salía la Pot El Spyral Que ahora está caro Y bueno La Utopía Que básicamente Lo ha comprado Niki por la Utopía Lástimo Bueno No sé si sale Así Mira Si sale como conmigo Que me han salido todas Pero hemos iguales No, no me he perdido En 7 de la Utopía En 7 no No, no me he dicho Hay alguno Pues a mí me ha pasado Sí Claro, claro En algún momento dado Tiene que haber mala suerte Así que Bueno, ahora las vamos para enseñarles Exacto Voy abriendo Para esto Y la primera Super Mira esto Si, eso vale algo También Vale un nubito Muy bien De momento Está siendo un poco Disimulado A ver Lo que sale en los sobres Ahora no vale nada Porque está todo re imprimido Lo único que vale ahora Es el Spyral Mira la de Metal Foes Que bueno, no está mal Se ve, ¿no? Sí, sí, sí Esto, mira, una Feriter Una Feriter que es buena siempre Bueno, la primera edición especial Ah, no Esta aún no la sale Pues sí La primera Primera me No ha sido tan buena Mira, como no salga ninguna Utopía Voy a querer ver un poco Si no sale ¿Utopía? 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 Primera Utopía ¿Utopía? ¿De las ediciones especiales? No, por qué No, eso me hicieron Sí Comenzamos con los sobres La Poche, no sé cuándo estará por eso De huevos, ¿no? ¿Está? Sí Mira, mira Mira, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh? Primer Espiral Qué cabrón ¿Qué cabrón? ¿Puto Mickey, eh? Hoy es tu día, eh Mira, otro El Quick Fish Este es el que Es el otro Es el otro El que venís Sí Porque el señor era este también Maestra, maestra cuál es la carta que es No, porque hay un mago Que está bastante caro Pero es de edición limitada Que se parece muchísimo a este Vale Pero no, nos pensamos que salía aquí Pero no sale aquí No sé, es que no sé dónde sale Es una edición espacial Eso es algo Pero sí, sí Y la última que le sale El campo de los trens Que lo jugaba Perfecto Bueno De momento De momento Una tupilla Y un espiral Venga 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 Ya has rentado Vamos de la mitad Sí Vamos ahora con los Cinco restantes Es que me le ha sido un chollo Estos cinco pavos Y No Nada Bueno, mala suerte Pero vayamos a lo interesante A los sobres A ver qué puede salir Realmente de ahí Una interesante es la promo En verdad Porque los sobres Es poquita cosa El túng Nada Tampoco nada No salió en serio Llegamos tres No salió en serio Así que tienen que salir Tienen que salir Porque ha prácticamente Comprado casi todas las cajas Una pot lo menos Mira Una pot Y aquí hay diez pavos más Ahí La bella pot No vean No, Miqui No Joder Si lo sé Me lo compro yo Tío A ver Gracias a la utopía Espero que sí No Joder Vaya A ver Yo creo que el rato A lo mejor es más Más alto Que salga el otro En teoría es una cima No Sí De partita Veamos otra vez Que sale por aquí El zoico Esta es buena Contrapéndolo Y otra vez esto Muy mala Otra ferita Hijo de puta Pero en común Ya pero joder Qué perra Bueno pero son cinco euritos Por lo menos Aunque se haga Seguro Qué perra Le están saliendo ya Poco a poco Las cartas Bastantes El tren Querido tren Bueno Un eurito más Bueno Otra utopía Te está rindando a fútbol Llevamos Dos y tres Vamos a ver los sobres Cómo van Venga Vamos a estirarla Si no Bueno En esta creo que te va Un gozo A ver Mira Han salido Las dos limitadas Ah mira Al otro Exacto Oh Bueno Este creo que es el que ahora se juega No sé si Es el True Draco Que se juega ahora Es muy bueno Creo que lo hacen en tarjeta O algo así Exacto No sé si es este O el otro Es ese Es ese Es ese Es ese Es el de ahí Quedan dos Quedan dos cajas Utopía Vamos a ver si hay suerte Sí Es un mochero Otra utopía Es un mochero El tercero Utopía O sea A la que sales eso Te renta la caja Sí Te renta a los fútbol Vamos a ver Qué cartas salen A ver si hay más sorpresas Otro Wofu El mago malo Pero bueno Y por último La última caja Bueno Primero el último sobre Y luego la última caja De todo De la colección Subterro No sé cuánto va esto Pero Último no La última edición especial Y es otro utopía Utopía nuevamente Pero tío Pero qué cojones Falta que salga Falta que salga La carta Más rara Ahí Otra Que sea interesante Bueno Mira Otra ultra Y el último sobre Que hace los honores El mismo dueño Que ha comprado Por la mitad De precio De cada carta Le sale No te quejarás No te quejarás Bueno Vamos a hacer un repaso Pues no me En Barcelona Voy a jugar Estamos en nuestra ciudad Cada noche Me iré a rezar Por no robar Me iré a rezar Más rara Más rara Este es un